Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de MarvelSnap Como sea, no puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás, activa la campana para no perderte ni un solo vídeo En la descripción os dejaré todas mis redes sociales, mi Discord, mi Twitch, etc, etc Y en los comentarios me podéis dejar dudas, sugerencias, ideas y todo lo que vosotros queráis Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, porque estáis apoyando a los vídeos una locura Y la verdad que no sé, o sea, ya lo digo, lo digo en todos los vídeos, pero no está de más decirlo, ¿no? Os traigo una nueva tier list, ya sabéis que cada semana actualizan las tier lists en Snapzone de los mejores mazos, ¿vale? Según las estadísticas, sinceramente yo creo que añadiría algún mazo aquí Porque, por ejemplo, el de She-Hulk Infinite que os traje ayer, creo que fue antes de ayer Me parece muy buen mazo, pero bueno, están prácticamente todos Y supongo que estos serán los mazos con más Winray del juego o los que mejor funcionan Bueno, lo primero que tenemos, como es lógico, pues tenemos a Zabu Que este es el mazo que os dije yo que era el mejor mazo del juego Pero modificado, tenemos a Spider-Man que yo no lo llevo Y a Sanchi que tampoco lo llevo, ¿vale? Es un Zabu Darkhawk diferente, un Zabu Darkhawk, digamos, mejorado Porque lleva Sanchi y Spiderman y bueno, estos dos, la verdad que hacen bastantes trozos Siendo sinceros, van bastante guay Igual lo debería probar, probablemente lo pruebe y os traiga el mazo No lo sé 100%, la verdad Iré mirando a ver Porque sería un nuevo mazo de Spider-Man bastante guapo, siendo sinceros Aunque bueno, sé que hay muchos que igual no tenéis a Zabu o que igual no tenéis a Darkhawk Dato curioso es que un suscriptor me comentó hace unas horas que le había tocado Silver Surfer Y dijo, ¿han bajado a Series 3 a Silver Surfer, Titán? Y yo en plan, no, ¿sabes? O sea, que le ha tocado Silver Surfer, que es una carta de Series 5 en un cofre aleatorio Espectacular Yo creo que puede echar la lotería A ver, te puede tocar, lógicamente te pueden tocar cartas de Series 5 A mí alguna me tocó, creo De Series 4 me tocaron, pero no me acuerdo si de Series 5 me tocó alguna carta, la verdad, en algún cofre No me acuerdo ahora mismo Pero bueno, mazo bastante guay ¿En qué se basa? Pues en tirar Korg Rock Slide para que tenga más cartas en el mazo Y Black Cuido para que nos robe y así tenga más cartas en el mazo Con esto hacemos que Darkhawk tenga más poder Sabo hace que Darkhawk, Sanchi, Spiderman y Munger Y bueno, Rock Slide y White Queen cuesten mucho menos Por lo tanto, podemos hacer combo Y con Munger podemos duplicar los Darkhawk, los Mystic, los Rock Slide, Sanchi, Spiderman Lo que nos merezca la pena, ¿vale? Spiderman lo podemos jugar para que no pueda jugar cartas en dos ubicaciones en el turno 6 Es decir, los tiramos en el turno 5 Y luego tenemos pues Munger para duplicar a Darkhawk, meter más Rock Slide, meter más Darkhawk Lo que veamos, ¿no? Armor para proteger nuestro Darkhawk en caso de que veamos que no lo revientan Y una América Chávez por si las moscas para poder jugar en el turno 6 En caso de que nos toque una shit, de que tengamos mala suerte con el RNG Ya sabéis que América Chávez, su pasiva es que siempre la vas a tener en la mano del turno 6 Así que está bastante guay, la verdad O sea, es un mazo potente Tendremos que probarlo porque no lo he probado, no lo he traído todavía Luego tenemos un mazo, Zawu Handside Que es un mazo de Devil Dinosaur con Zawu Como estáis observando No lleva Darkhawk, este también tendría que probarlo Que está bastante guay Tenemos a Sanchi, tenemos a King Jet Tenemos a la gente Coulson Que lo tengo también, me tocó el otro día Y creo que este bajaba Series 3, si no me equivoco, ¿no? Aero, Leader, Devil Dinosaur, White Queen, Moon Girl, Spider-Man Bueno, cartas en general buenas Sin más, tenemos para duplicar la mano y demás Para que el Devil Dinosaur se ponga potente Incluso podría meter una Mystic La verdad, tampoco se necesita tanto Porque con la Moon Girl podéis duplicar el Devil Dinosaur Así que tampoco lo necesitáis Pero bueno, es otra mejora que se le podría meter, ¿vale? Al mazo, está guay, siendo sinceros Luego, Zabukula, que ya os lo traje, este mazo Es un mazo que, bueno, pues tiene a Zero Tiene a Zipho y Mari, Red Skull Magneto, Infinite y demás Que lo que se basa es que con Drácula Descartes al Infinite, a America Chavez, a Magneto O a Red Skull, también nos sirve, estos cuatro Y luego tenemos a Zero para desactivar a Zipho y Mari Para desactivar a Red Skull Y bueno, pues poco más Echan tres para quitar también la pasiva a Red Skull y a Zipho y Mari Y poco más Sin más, no tiene más historia, la verdad Armor para proteger las cartas que sean tochas Y no tiene más Es un mazo bueno, a secas El Seracel Surfer Que es el típico mazo de Silver Surfer Que os traje ya un montón de veces Este fue el mejor mazo de la temporada de Silver Surfer Tenemos a Storm para quitar una ubicación que nos moleste Y hacer que no pueda jugar más cartas Juggernaut para mover la ubicación Y que no pueda jugar nada en esa ubicación Y ganar esa ubicación sí o sí Polaris para mover cartas de coste 1 o 2 Maximus que tiene un montón de poder, la verdad Cosmo para fastidiar ubicaciones al revelarse O sea, cartas al revelarse Con efectos al revelarse Brut que son 6 de poder más 9, 15 Gracias al Silver Surfer Tengo bastantes cosillas Que por cierto os tengo que traer un mazo Con Silver Surfer y Zabu Que es una barbaridad Que es que lo tengo por ahí guardado No os lo traje todavía Pero es un mazo que es una barbaridad Probablemente estos días me centre bastante A ver, la Tierly la tengo que subir sí o sí Porque si no, pues no sabéis cuáles son los mejores mazos, ¿no? Y así pues podéis ver si podéis hacer alguno de estos mazos Que son los mejores Pero vamos, voy a centrarme estos días en traeros mazos Porque tengo unos mazos para traeros que son espectaculares, la verdad Nuevo mazo con Suri, ¿vale? Que este mazo fue, bueno, el que me jugaba a mí Que os digo que es bastante peligroso Con Sauron, Suri Sauron, ¿vale? Sauron que es una carta nueva de Pool 5 también Aunque bueno, Sauron se puede quitar Porque es una carta, bueno, que está bien Porque desactiva los efectos continuos de todas las cartas Y eso está muy bien porque Zifo y Mari quita el efecto Ebonimado también Red Skull también Putada que a Armor se le quita también Entonces, claro, hay gente que dice No, es que el Armor no renta nada Bueno, sigue siendo un 2 de coste, 3 de poder Y, bueno, podéis meter un Lizard, ¿eh? O sea, en caso de que el Armor nos convenza Podéis meter un Lizard Pero el Armor está principalmente para proteger las cartas de alto poder Sin más, o sea, está para eso Pero se puede meter un Lizard perfectamente aquí Si os va mejor Y Sauron para desactivar los efectos Shuri que duplica al Red Skull ¿Vale? Duplicas al Red Skull Y luego tienes un Taskmaster y olvídate, ¿sabes? O un Arninzola, lo que sea Está muy bien este mazo, la verdad O sea, es un mazo muy potente Muy, pero muy potente Igualmente es muy caro Yo este mazo, por ejemplo, no lo puedo hacer No tengo ni a Sauron ni tengo a Shuri, ¿sabes? Aunque el pilar principal del mazo es Shuri Ya os lo digo que es Shuri el pilar principal del mazo Porque, bueno, es la que hace que el mazo funcione realmente Patriot Surfer Mazo que os traje hace bastante tiempo Juraría con Ultron Blue Marvel, Sera Cyclops, Debris, tal, tal Resumen Spam de cartas Chetar cartas que no tienen efectos Y, bueno, ya está O sea, no tiene más historia Este mazo os lo traje ya por el canal No ha cambiado nada Lockjaw on Reveal Que tenemos aquí un Lockjaw con diferentes cosillas Tenemos el clásico Lockjaw con Thor Drácula Tenemos al Infino Magneto Shihulk América Chávez Un montón de cartas de coste 6 4 cartas Jubilí Y, bueno Wasp Que es una carta que con Lockjaw tiene que ir sí o sí Es muy importante, la verdad Visión Que esto es curioso Yo prefiero a la Capitana Marvel Me parece mucho mejor que Visión Porque se va a mover sola Entonces me parece bastante mejor Jane Foster Que va siempre con Thor Para darle el martillo Y, bueno, en este caso también nos daría Wasp Que nos sirve muchísimo para el Lockjaw Y, bueno, pues mazo bastante simple O sea, no tiene mucha más historia Porque son mazos bastante comunes Lich, Lider, Priority, Good Cards Este es un mazo de cartas buenas A secas Cartas que son meta Cartas que funcionan muy bien ¿Vale? Son cartas Este mazo lo podéis armar todos Yo creo O sea, es un mazo de Pool 3 Yo creo que todos lo podéis armar Algunos de los mazos que os voy a enseñar Os lo podéis armar 100% O sea, en este vídeo si lo veis entero Algún mazo vais a poder hacer 100% Por eso hago estos vídeos Para que lo veáis Galactus que se baja tier 3 Que raro que Galactus esté en tier 3 Nada más, eh Mira que Galactus es una carta que yo quiero A ver, este mazo es súper caro Null y Galactus son muy difíciles de conseguir Yo tengo Galactus fijado en la tienda Tengo 1800 fichas A ver si consigo a Galactus y a Null Pero Bueno, es un mazo relativamente fácil Si quitamos a Galactus y a Null El problema es que tienes que tener a Galactus Null puedes poner otra cosa realmente Se puede poner otra cosa por ahí Lleva Leech también para desactivar A mazos de Silver Surfer y demás Para joderles Y mazos de Zabu también los jodemos Porque si nos mete Darkhawk el último turno Pues el Darkhawk no va a tener efectos Y bueno, pues poco más Es un Electro Ramp con Galactus Simplemente busca forzar el Galactus Y sin más O sea, no tiene mucha más historia Seahulk va a Aero Mazo de destrucción de cartas con Seahulk Leader Death Bueno, Death es de destrucción de cartas, ¿no? Y con Aero Prefiero el mazo de Seahulk Infinite La verdad Zabu Control que está muy abajo Que es este mazo Que tenemos para duplicar a Spiderman y demás Mira que este mazo fue de los primeros mazos Que se usó con Zabu Que está muy fuerte Y aquí está en Tier 4, ¿no? Aquí está No, en Tier 3 el último Bueno, el penúltimo Para que os hagáis una idea O sea, fijaros Que está bastante en la shit Igualmente Bueno, la idea principal es Duplicar a Spiderman Es un poco como el otro, ¿no? Zerokula Kazoo Este tan mazo también os lo traje Es un mazo típico que usan los japoneses y demás Que es para descartar a Infinite O al Red Skull Y tenemos para chetar un montón de cartas de coste 1 Problema que tiene el mazo Por lo que está tan abajo Que te viene un Killmonger Y te peta la mayoría de cartas Y le puedes dar con Maximus Cartas que necesita el otro Es que no me parece No me parece nada bueno este mazo La verdad Me parece un poco F, la verdad 0-2 Cerebro 2 0-2 digo, ¿sabes? Cerebro 2 Aquí lo tenemos Prefiero el de Cerebro así de poder La verdad Pero está guay También os traje este mazo Está interesante La verdad Todo cartas de coste 2 Y con Blue Marble Llega a coste 3 Para que Cerebro las chete Mystic que puede duplicar a Blue Marble A Cerebro Y poco más No tiene más historia La verdad Discard Lockjaw Que este es el mazo de descartes Con Lockjaw Muy clásico Un clásico Igualmente os digo Que hay muchos mazos Que os traigo al canal Que no salen aquí Porque igual no son mazos tan conocidos Que yo me encargo de enseñaroslo ¿Vale? Pero no son mazos tan conocidos Porque hay mazos De todos los sitios Ya sabéis que yo voy sacando mazos Simplemente los que me dan atención Los que me parecen buenos Y... Y bueno Pues hay mazos mejores que este De descartes Con Apocalipse O sea, ya os lo digo Lleva a Drácula Para intentar descartar Apocalipse Que esa es el... La función principal Eh... Con Swarm No me gusta mucho Swarm Mira que yo lo utilizaba bastante al principio Pero no me gusta mucho Siendo sinceros Porque es Es un poco perder... Cartas La verdad Y luego tenemos El Ongoing Destroyer Que es uno diferente Al que os traje yo ¿Vale? Yo recomiendo el mazo Destroyer Que es el mazo este free to play Que es el anterior vídeo Antes que este ¿Vale? Me parece mejor que este mazo Por eso os digo Que a veces no coincido del todo Con la lista de los mejores mazos Solo que bueno Pues... Eh... Eh... Bueno Os enseño mazos diferentes ¿No? Es decir Al final podéis ver Si podéis hacer algún mazo de estos Si no pues También en los vídeos Os voy traiendo un montón de mazos Pero... Yo prefiero el otro ¿Vale? Yo prefiero el otro Aunque luego para gustos colores Igual a vosotros os va mejor esto O os apetece más jugar esto El que os traje yo con Sadman Me parece mejor Porque haces counter a Sabu Haces counter a Silver Surfer Con esto no haces counter a ninguno de los dos Pero bueno En fin Eso ya va por gustos colores ¿No? Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si lo estáis Y os vemos en el próximo vídeo Adiós